Amigo, bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Pues contento, feliz, agradecido contigo que me abras este espacio y poder compartir contigo esta charla y con tu amable auditorio. Un placer que esté con nosotros. Vamos a entrar de lleno porque sé que tienes una agenda bastante ocupada. Un poquito. Pero cuéntanos un poquito de ti, antes de empezar a hablar un poquito de Tuxtla. Bueno, Ángel Torres es un chiapaneco nacido aquí, en esta capital hace 52 años, con estudios de licenciatura, los cuales desarrollé en la Ciudad de México, primaria, secundaria y prepa aquí en la capital. Y bueno, hoy estamos aquí buscando una aspiración basada en toda esa esperanza y esa confianza y ese cariño que la gente nos ha demostrado por tanto tiempo. Y que lo que queremos es aportar un granito o un granote de arroz en la construcción de ese Tuxtla que nosotros soñamos, que queremos dejarle a nuestros hijos. Y bueno, yo estoy aquí caminando, brigadeando. Lo hice en su momento con la precandidata única a la presidencia de la mujer de izquierda. No puedo decir su nombre por temas legales, pero sabemos quién es. Hoy lo hago por Eduardo Ramírez, que es nuestro precandidato único. Y bueno, en ese entendido, pues estamos atendiendo y construyendo con los diversos sectores de Tuxtla, Gutiérrez, planes, ejes, acciones que van a hacer que esta ciudad realmente brille. Incluyente e inclusiva. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos en una línea del tiempo. Recuerdo de los 10 años. Los 10 años, bueno, pues mi colonia, las canchitas del Issste, el fútbol, el básquetbol, el voleibol. ¿Qué deporte preferías? Me gustaba mucho el fútbol. Ok. Mucho el fútbol, pero jugué básquetbol también. Fíjate que en esa época jugábamos por temporadas. O sea, lo que veías en la tele es lo que practicabas, ¿no? Si estaba la temporada de fútbol, que era casi todo el año, jugabas un terapia de básquetbol, jugabas básquetbol. Voleibol, fútbol americano, que lo jugábamos de una manera muy rústica. Era con un balón y en la calle. Jugábamos el bote, jugábamos béisbol, que le decíamos bate. Bate, pues eran recuerdos de la infancia. Bicicleta también, ahí nos prestábamos las bicicletas entre los amigos de la cuadra ahí en el Issste. Y eran recuerdos muy bellos de 10 años. ¿Cómo hacer para que dentro de lo que es la capital, y siendo la capital de Chiapas, que es súper importante, volver un poquito a esa dinámica del barrio, a esa dinámica de lo que acabas de mencionar, la bicicleta, de esa dinámica de la convivencia entre los vecinos, porque los vecinos son buenos vecinos, pero nos hace falta un compromiso un poquito mayor, ser, construir esa sociedad... Empatía. Empática, tal cual. Empatía. Mira, tenemos que regresar a ese Tuxla. Los principios y valores que poco a poco se han ido dejando de lado, no que se hayan perdido. Los hemos soslayado y los hemos sustituido por otro tipo de satisfactores que realmente no están desarrollando a mejores ciudadanos. El buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, el cumplimiento a un horario. Nosotros habíamos que jugar con horario, a las 8, va para adentro, porque había que bañarse y al día siguiente la escuela. Ese entendimiento, el regresar a nuestras tradiciones. Mira, yo soy del barrio de Liste, de la zona de Liste, pero tenía amigos en todos los barrios, en San Jacinto, San Francisco, San Roque, San Pascualito, y yo me acuerdo mucho de las ferias, de las ferias que se hacían no solo en torno a la festividad religiosa, no, en torno al tema cultural, de arte. Concursos de oratoria en los barrios, concursos de canto, concursos de baile, festivales de marimba, todo eso que aglutinaba a la familia en torno a todo lo que era una sociedad o a un barrio como tal, pero que llegaban o llegábamos de otras partes de la ciudad, bueno, cuando estábamos hablando de una gran ciudad, nuestra ya es más grande, y había una convivencia armónica, pero todo giraba en el eje central que era la familia. Entonces, si queremos reconstruir y queremos reconstituir nuestro tejido social, tenemos que partir de ahí. La parte fundamental de una sociedad, y más de la sociedad tuxtleca, es la familia, o sea, nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia, es nuestra identidad. Bueno, ¿por dónde comenzar a construir esa identidad? Que creo que se ha ido perdiendo, entre otras cosas, yo creo que la tecnología puede darnos muchas herramientas, pero sabiéndola usar. Sí. Si no, nos puede ser muy distractora a la hora de la formación, que es lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Por ahí la tecnología te da esa herramienta de poder saber de todo, pero a nuestros niños los distraen de una realidad que es su infancia. Sí, yo no quiero hablar tan fuerte, decir que tenemos que quitarles el celular, tenemos que quitarles el tablet. No, 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 no. Tiene que ser medido. Tenemos que equilibrar. La tecnología es maravillosa porque te abre fuentes de conocimiento, te abre fuentes de entendimiento, que nosotros en su momento no teníamos, ¿eh? Y íbamos a la biblioteca a sacar todo nuestro fichero y poder ir a hacer nuestra tarea. Pues sí, cartas, el telégrafo, telegramas. Hoy día tenemos un acceso que nos cambia la visión, pero lo más importante es no perder nuestra identidad. Y nuestra identidad nace en la casa, pero nace también a través de diversas acciones, ejes, que la autoridad municipal, hablando ya directamente del tema, tiene que desarrollar en los diferentes barrios, en las diferentes colonias, pero también en los diferentes sectores. Estamos hablando de una sociedad que ha crecido mucho, que tiene diversos indicadores, que no solamente son barrios y colonias. Tenemos el sector empresarial, el sector, digo, hablando ya del empresarial, el restaurantero, el loterero, el de transporte. Tenemos a las personas con discapacidad, tenemos a la comunidad LGTB, tenemos a los jóvenes, a los adultos mayores. Y hoy día se tienen, y nosotros, digo, lo vamos a hacer en su momento ya público, estamos desarrollando ya ejes, acciones, con una métrica de medición que nos permita ir directamente al origen, a la causa. Pero no es para aplicarlo, es para ponerlo a consideración de los diferentes sectores y construir en unidad, en conjunto, como un trabajo en equipo, el plan municipal de desarrollo. ¿Qué se tiene que hacer para poderle dar a las y los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez? Porque es un solo Tuxtla, con diferentes matices. Exactamente. Pero cada matiz es importante, no hay uno más importante que el otro. Todos tienen una ponderación en el mismo tenor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿De qué se duele? Hemos ido recabando ese sentir en las colonias, en las calles, en los barrios, en los centros deportivos. La gente demanda muchas cosas, sobre todo atención. Hemos olvidado cuál es nuestra fuente principal de riqueza de un pueblo, que es nuestra gente. Si no nos volteamos a ver y vemos situaciones que se toman en cuenta muy a la ligera, porque tal vez no son políticamente rentables, y eso es lo que ha manejado una vieja escuela. No. Políticamente rentables son todas aquellas acciones que tienden al beneficio de un pueblo en conjunto. Y todas son igual de importantes. Excelente. Excelente. ¿Cómo empezar a construir esta sociedad cívica? Yo he platicado, creo que tú también tuviste en la infancia educación cívica, yo también, el cariño que le tenemos a la bandera, el respeto que le tenemos al himno, a las autoridades y demás. Eso ha ido desapareciendo con el tiempo, también desapareció esa responsabilidad cívica, que te determina un poco lo que son derechos y obligaciones a nivel socialmente responsable, y de construir un lugar, que en este caso es la capital que nos representa a nivel nacional, y que creo que debemos entrar de lleno desde el, creo que el pre-infante, sí, pre-escolar, justamente para... Cívismo era una materia, o sea, nosotros llevábamos civismo, llevábamos ética, y la educación comienza en casa. Desde ahí empiezan los principios y valores y empieza la educación. La formación tiene que estar incluyendo conceptos de valores y principios. Yo creo que hoy día es una parte fundamental que se tiene que retomar desde la autoridad municipal, involucrando, y te decía yo, muchas veces nos quejamos, decimos es que tiramos basura, no respetamos los señalamientos de tránsito, te estacionas en doble fila, nosotros no tenemos cultura. A ver, construyamos cultura. La cultura es muy amplia. Sí, y voy a hacer un paréntesis y un detalle no menore, nosotros no lo hacemos en otros países, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí hay cultura, y hay una cultura no solamente de lo cultural, sino también de lo que no debes de hacer, porque viene la sanción. Exactamente, y de la sanción, porque la sanción te permite un orden, y te permite un esquema, y también una responsabilidad. Es que ahí es donde tenemos que entrar en el tema cultural de entendimiento, porque tú cruzas a otro país y eres otro, ¿eh? La gente se convierte y se comporta de manera diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay aquí también, digamos, el incentivo, por llamarlo amablemente, de que lo hagas. Pero no tenemos que llegar a eso, tenemos que trabajar desde la creación de cultura. Mira, hace unos días tuvimos una reunión muy interesante, muy muy interesante, con el Gremio Artístico-Cultural de Tuxtla Uriarce. De todo, ¿eh? Escultores, pintores, fotógrafos, bailarines, artistas, cantantes, y todos ellos dicen, es que no nos toman en cuenta. O sea, y nosotros somos un detonante, y yo coincido con eso, de una creación de cultura cívica. El arte y la cultura hacen una sociedad más educada. Y al ser más educada es más exigente y más resiliente. Entonces, yo les decía, miren, yo coincido. Y van a haber gente, y van a haber todo el mundo, les van a ir a hablar de que vamos a tener festivales, que vamos a tener concursos, y hay que hacerlo. Pero no debe quedar nada más en las buenas intenciones. Hay una palabra mágica que se llama presupuesto. Si tú dentro de tus presupuestos municipales no tienes una partida para desarrollar acciones tendientes a la cultura y al arte, no vas a hacer nada, ¿eh? Porque el artista no vive del aplauso. El artista no vive nada más del reconocimiento. Es una forma de vida, es una profesión. Y es una profesión que educa, que genera mejores ciudadanos y ciudadanas. Y ahí es donde tenemos que retomar parte de la identidad de Tuxtla Gutiérrez. En Chiapas tenemos extraordinarios artistas, tenemos extraordinarios referentes culturales, está plagado de celebridades que han hecho mucho por este estado y por el país. Entonces, yo creo que parte de la identidad de Tuxtla Gutiérrez es acercar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a foros culturales, como te dije, de oratoria, de canto, de piano, de música, de marimba. Y eso va ligado, y lo platicábamos hace un rato con otra persona, al tema turístico. Ah, sí, por supuesto. Una sociedad es un engranaje. Es muy importante lo que acabas de decir, porque justamente yo he escuchado muchas veces que se habla sobre el tema de turismo, pero para el tema de turismo se necesita entender que ni los tres primeros años, ni tal vez los tres segundos años, ni tampoco los seis que vengan, van a alcanzar para verlo. Porque para desarrollarlo tienes que hacer una estructura a largo plazo, que es más de 20 años. Es decir, no lo vas a ver, pero si tú generas una cultura turísticamente hablando, responsable, sostenida y sustentable en el tiempo, tú dentro de 10 años o dentro de 20 años tienes un estado que su remesa más importante va a ser esa. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Es que dices, pero volvemos al mismo tema, a veces los políticos piensan que no es rentable, porque no se ve, porque no se va a alcanzar a verlo. No, pues no lo vas a alcanzar a ver tú, pero vas a sembrar y vas a dejar un semillero muy importante que el día de mañana, en 10, 15 años, vas a empezar a ver unos frutos que van a permear en una sociedad cada día más integrada, más incluyente, más tolerante, más inclusiva. Y a eso me refiero con el tema del turismo. Crear un festival es muy complicado. Tú puedes hacer un festival, pero si no le das la continuidad y no le pones la parte correspondiente al presupuesto, es un festival que a lo mejor va a ser muy bonito, pero no vas a generar una identidad, ni una tradición, ni una formación de actores, de actrices, de cantautores, o sea, del festival que tú quieras hacer. Y creo que se puede hacer, creo que definitivamente en eso tienes mucha razón. Hay una parte de conjunción entre la parte política y empresarial que deben ir juntos, deben ir de la mano. Me tocó ir a un festival no hace mucho en Mérida y le decía, bueno, ¿quién organizó la parte privada? No, una parte privada, el municipio, el estado, todos participan. Dice, porque esto hace 20 años que se hace. En esta fecha, todo el tiempo. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema también? Que muchas veces, y lo voy a decir, vemos a la iniciativa privada como un ente alejado, como algo ajeno, como una competencia incluso, cuando es tu principal aliado. El ayuntamiento no genera empleo por sí solo, porque la única manera de generar empleo en el ayuntamiento es creando más plazas. Y eso te va a llevar a un déficit financiero brutal que el día de mañana vas a estar en quiebra. No. Tienes que generar incentivos y nuevamente acciones y ejes trazados en común acuerdo con la iniciativa privada. que facilite la posibilidad de invertir. Claro. Que urge, 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 urge una mejora regulatoria. La cantidad de trámites que existen hoy día para poder iniciar un negocio o para poder invertir en algún ramo de la industria o de la gran gama que existe empresarial, es complicadísimo. ¿Qué hacen los empresarios chiapanecos en general? Se van a otros estados y ahí invierten. O sea, tenemos que generar lo que hicimos, y permíteme referirme a ese tema, en las Secretarías de Obras Públicas. La indicación del gobernador Tino Escandón fue tajante. La obra que se construye en Chiapas la construyen las y los chiapanecos. No hay empresas de fuera. No necesitamos, y lo digo con mucho respeto, aquí hay talento, hay capacidad. Lo único que requerían y que pedían a grito los empresarios de la construcción era una oportunidad. Hoy, toda la obra que tú estás viendo aquí en el Estado, la hacen chiapanecos y chiapanecas. Con un orden financiero, porque a nadie se le queda de ver. Todos tienen la tranquilidad de que no van a perder sus recursos, se les paga su estimación. Y es algo que tenemos que procurar. Te vas a Mérida. A veces Mérida sirve de referente en muchos segmentos, por el tipo de cultura que han alcanzado. Pero fíjate que es una sociedad incluyente, inclusiva, pero muy competitiva hacia el interior. Sí, claro. Tú puedes tener un gran negocio aquí. Puede ser el más exitoso aquí en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapas. Pones tu negocio ya, en tres meses estás de regreso. ¿Por qué? Porque cierran su competencia al interior. Tú puedes vender más barato, pero le van a comprar al local. Tal cual. Y donde tiene que surgir el consumo local debe ser de la propia autoridad. El ayuntamiento está obligado a consumir local. Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas transnacionales. Así es. Pero tenemos, aunque sea tal vez un poquito más caro, pero tenemos aquí capacidad de empresarios abarroteros, restauranteros, hoteleros, locales, que te van a dar calidad, pero sobre todo que esa derrama económica se va a quedar aquí en tu capital y por consiguiente en Chiapas. Y además, sin lugar a dudas, eso viene también al tema que platicábamos antes. Eso después se transforman en parte de un corredor turístico. En muchos lugares del mundo los mercados son corredores turísticos. Yo no llevaría hoy a nadie en los mercados porque todavía nos falta mucho que evolucionar. Pero justamente esa es la parte y esa es la parte del desafío, estar siendo parte del cambio, siendo parte de la transformación y hacernos cargo de lo que nos toca como sociedad. Porque vuelvo a lo mismo, no se vale echar la responsabilidad a los de enfrente. Se vale levantar la mano y empezar a hacernos cargo para que la calidad de vida de nuestros hijos y de la gente que está alrededor nuestra diga realmente venir aquí y estar aquí no tiene precio. Mira, yo conozco los mercados de Mérida, de Oaxaca, de Campeche. Son lugares turísticos, la gente va y come. Son mercados que están vivos. Nuestros mercados los hemos dejado morir, los hemos dejado en el abandono. Lo que recauda el mercado tiene que verse en el mercado, tiene que verse reflejado en el mercado. Son cientos, miles de familias que viven de los mercados. Y lo único que piden es que sean atendidos, que sean escuchados. Tiene que haber una conjunción entre ahí los locatarios y la autoridad municipal. O sea, tenemos que generar esa cultura. Mira, tenemos un punto bien importante en Tuslautiarres. Cupoya. Es un referente que ya lo quisieran en otros estados, en otras capitales. Y está ahí, perdido. Estamos ahorita en las meras festividades. Es una fiesta cultural colorida, de gastronomía, de colores, de textiles. Maravillosa, única. Es el mundo soque el que vive ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Detonar esa potencialidad para que no solamente vengan del interior del Estado, sino del país y del extranjero. En Oaxaca tienen una gran fiesta. Sí, claro. Y es conocida a nivel mundial, internacional. Chiapas de Corzo tiene su propia fiesta grande. Nosotros tenemos que construir nuestra propia fiesta grande aquí. Una fiesta que sea muy representativa de la capital. Y volver, y es uno de los retos de la próxima administración, y es algo de lo que nosotros tenemos ya establecido como una prioridad. Volver a Tuslautiarres a un sitio turístico. Un destino turístico en el que por lo menos el turista se quede una noche a dormir. Que no seamos de paso. Y eso nos va a generar un crecimiento en todos los sentidos. Va a haber más empleo, va a haber más derrama económica, vamos a tener mayor seguridad, porque vamos a tener que aparejarla al desarrollo. Y ese es el Tusla, dentro de muchas gamas, colores y variantes, que queremos construir de la mano de todos los sectores. Y yo estoy de verdad convencido que es posible hacerlo. ¿Cómo comenzar a permear esta parte de la juventud que está tan, diríamos, alejada de lo que es la vida política por creencias o por lo que fuere? Pero cada vez se aleja más y es un fenómeno centroamericano, sudamericano, que cada vez se marca más. Los jóvenes no creen o no creían en la política. La ven como algo sucio, como algo prostituido. Lo ven como corrupción, lo ven como robo, como engaño. Nosotros hemos hecho varios foros ya con jóvenes. Traemos ahí un grupo muy fuerte de jóvenes de diferentes matices, sectores, estratos. Y el mensaje es, a ver, jóvenes, necesitan participar en política. Tienen que entrar en política. Ustedes traen una vocación de servicio natural. Son revolucionarios por naturaleza. Todos, digo yo, hasta también en su momento fui joven. Y traemos todo ese ímpetu, esa vocación, ese idealismo, que le ayudaría muchísimo más a la política. Entonces, cada día los jóvenes están involucrándose en política, pero no deben ser, y lo dije hace rato, usados. No. Tienen que canalizarse todas esas emociones, todas esas energías en acciones. Y deben estar vigentes no solamente en la aspiración, sino en la consecución del objetivo. No puedes entender un crecimiento, un desarrollo de una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, con tantas diferencias, sin la presencia de los jóvenes. Ellos están obligados, lo digo con mucho cariño para ellos, tienen que participar. Y vamos a estar siempre insistiendo en llamarlos, incorporarlos, para que participen en el desarrollo, en el planteamiento de ideas, de soluciones, de estrategias. Entonces, ¿cuál es su sentir? Tomarlos en cuenta, canalizar toda esa energía en acciones positivas y propositivas, que los van a alejar en automático de vicios, de malas prácticas y de acciones nocivas. Sin duda. O sea, necesitamos recuperar cada día más a nuestros jóvenes. Ok. Eso es muy importante. Cuando queda espacio libre, que no debe quedar mucho espacio libre durante el día, ¿qué es lo que le gusta hacer? Correr. Me gusta mucho correr. En las mañanas me gusta correr. Eso es algo que vengo haciendo desde hace veintitantos, veinticinco años tal vez. Sí, veinticinco años, veinticinco, veintiséis años correr. Diría un amigo, el ejemplo arrastra, entonces eso también hace que la gente, que la familia y demás quiera hacer esas actividades. Van a haber más carreras en Tuxtla, ¿eh? Eso sí. Y va a haber activación física todos los días. Yo creo que el deporte es un complemento natural del ser humano, igual como lo es la cultura y el arte. Y nosotros debemos entender un poco de cada cosa, ¿no? Todas esas acciones de bienestar, esas acciones positivas, pues generan positividad, ¿no? A mí me gusta correr, me gusta correr distancias largas. Soy un apasionado de los ultratrails, de los ultramaratones de 50, 60, 70 kilómetros, porque son retos. Y llega el evento en que llevas el cuerpo a su límite. Pero te demuestra que todo está aquí, en la capacidad y en la confianza que le imprimes a lo que haces. Obviamente tienes que prepararte. No nada más el día de mañana te vas a querer poner a correr 40 kilómetros, te vas a infartar. Tiene que haber una preparación, como lo tiene que haber para la construcción de este Tuxtla. Y para eso nos hemos preparado. ¿Siete lugares favoritos en Chiapas? Uy, me gustan todos. San Cristóbal. Sé que hay muchos, pero... Bueno, empezamos por Tuxtla Gutiérrez. Me gusta Copolla, me gusta San Cristóbal, me gusta Comitán, me gusta mucho Simol, me gusta Coita, Berriosábal, lo que está cercano, Palenque, bellísimo. Me gusta la zona norte, Reforma. O sea, mira, es que he tenido la posibilidad hoy día de recorrer los 125 municipios. A eso quería llegar. Has caminado por diferentes municipios y has visto que la biodiversidad que tenemos, absolutamente, no solamente social, sino también cultural, gastronómica, económica, es muy diferente. ¿Cómo ir amalgamando esta... y generando esta sinergia que nos permita empezar a pensar y empezar a creer en una sociedad sin colores? Sin colores. Es que no la haya... Mira, yo te voy a decir algo que logramos en este gobierno. Y yo estoy seguro que la continuidad va a darle un desarrollo potencializado a todo este gran trabajo que ha hecho el gobernador Luis Candón. La instrucción de él fue muy clara desde un principio, cuando estuvo en el DIF y cuando estuvo en la Secretaría de Veras Públicas. Él es daltónico. No hay colores. Lo único que vemos nosotros son chiapanecos y chiapanecas, con sed de justicia, con necesidades, con esperanza, con sueños rotos. Y lo que hicimos nosotros fue construir en cada municipio, no importaba qué partido político fuera, no importaba qué ideología, lo importante era llevar un parque, un mercado, una unidad deportiva, una vialidad, electrificación, puente, en fin. Y en todos lados se construyó aquellas localidades olvidadas de 50 años que no tenían ni siquiera una calle pavimentada, hoy tienen un desarrollo. Claro, hacía falta mucho, pero ya la gente volvió a creer en su gobierno. La gente está convencida de la cuarta transformación, porque eso es precisamente lo que nosotros, como partes del movimiento de regeneración nacional, tenemos que sembrar y demostrar que no somos lo mismo, que venimos a trabajar y que venimos a traer justicia social, porque esa es la encomienda máxima de este movimiento y obviamente de nuestro líder máximo que es Andrés Manuel López Obrador. Todos y todas, las y los chiapanecos, tienen hoy la posibilidad de creer y por eso es que este gran movimiento ha ido creciendo, porque saben que el resultado ahí está, que no mentimos, no robamos y no traicionamos. El dinero se aplica. ¿Cuándo habían visto tanta obra pública? Te lo digo porque es el cemento que yo trabajé. ¿Cuándo habían visto tanta obra en Chiapas? Es el mismo dinero o incluso menos, pero ahora el dinero se va a la varilla, no al bolsillo. Y se prioriza en función de un plan estatal de desarrollo que te maneja indicadores de pobreza, marginación y rezago. ¿Dónde duele? Ahí tienes que aplicar el recurso. Y es exactamente lo que a espejo de lo que construimos en el Estado, vamos a construir en el municipio. Indicadores, plan municipal de desarrollo, estas dos palabras o tres palabras, de manera unida, te tienen que detonar las acciones en donde vas a poner el recurso y el presupuesto para atender las necesidades más imperiosas y apremiantes de esta gran capital. Muchos de los jóvenes se van a estudiar a Puebla, a Monterrey y ya no regresan. Es correcto. ¿Cómo invitarlos a que regresen? Creando las oportunidades. Ok. No hay otra. Mira, yo fui parte de esos jóvenes que tuve que emigrar por cuestiones de trabajo. Y el emigrar no es malo. Es malo cuando lo haces por necesidad, cuando no encuentras las oportunidades. Cuando es por una superación personal y tienes que ir a prepararte, que vayan a prepararse los jóvenes. Pero si algo tenemos las y los chiapanecos en general, es un arraigo profundo por nuestra tierra. Queremos regresar, queremos volver a nuestras raíces. Tenemos nuestra identidad sembrada aquí, aquí dejamos el ombligo sembrado, aquí regresamos. Pero si no encuentran las condiciones para regresar, no regresan y son talentos que perdemos. Ahí entra no solamente la parte municipal, la parte del Estado. Todos y cada uno son un gran equipo para generar las condiciones para que esos jóvenes vengan a desarrollar su potencial aquí y nos vaya bien. Claro, podemos exportarlos. Porque al final de cuentas también se trata de eso. Hoy los empresarios de la construcción chiapanecos, quiero que sepas, trabajan en todo el país. Y hemos traído, digo hemos porque somos chiapanecos, premios a nivel internacional con empresas chiapanecas. Entonces, ¿qué hacer con los jóvenes? Bueno, que se preparen, que vayan y se capaciten. Pero también aquí tenemos instituciones que son capaces de generar una experiencia, una expertiz, un desarrollo y un conocimiento para que el día de mañana este Estado, que fue tan olvidado y que hoy está en el centro de la política pública de Andrés Manuel y seguramente de nuestra próxima presidenta y seguramente así será también con nuestro candidato Eduardo Ramírez Aguilar, para que el día de hoy tenga una proyección como la que merecemos. Tenemos lo más importante, tenemos la gente. Nosotros somos gente de trabajo, el chiapaneco es gente de bien, es gente de lucha, es gente buena, gente noble. Necesitamos darnos, y digo darnos, la oportunidad. Ejercicio. Te acabas de despertar, abres tus ojos, te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Pasión. Coraje. Ganas de seguir trabajando, ganas de seguir construyendo. Eso es lo que veo. ¿Redes sociales para seguirte? A Ángel Torres. Ángel Torres en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y todas las que vengan. Gracias por tu tiempo, las puertas de esta casa editorial quedan totalmente abiertas. Y la idea es sumar, generar ese granito de arena para hacer la diferencia, y la diferencia la tenemos que hacer entre todos. Es correcto. Sociedad, gobierno y todos los que seamos parte del TUCSLA que hoy queremos y que queremos proyectar para un futuro. Gracias. Y parte fundamental de todo esto es la comunicación. Y ustedes como medios son los principales aliados de todo lo bueno y también de lo no bueno que se haga. Porque el día que un medio deje de criticar, deje de exigir, ese día estaríamos destinados a retroceder. Yo creo que creo mucho en la crítica. La defiendo, la defiendo, porque no son los elogios los que hacen crecer a una persona. Son precisamente los cuestionamientos, las sugerencias, las quejas, pero sobre todo el entendimiento y el diálogo lo que te va a llevar a la creación de mejores ciudadanos. Así que yo te agradezco mucho el espacio y estoy igualmente a la orden disponible para ti y para tu amable auditorio. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ha sido un placer. Igualmente.